...aquí hoy y a los precandidatos que tengo a mi lado. Buenas tardes también al municipio de Bonao, a todos los PRMistas. En esta tarde nosotros hemos querido hacer este comentario con ustedes, esta rueda de prensa, por dos motivos principales. El primer motivo es que nosotros el pasado sábado hicimos formar inscripción de nuestra candidatura a la alcaldía del municipio de Bonao conforme a toda la documentación que tenemos a mano. Antes del sábado y durante todo este año nosotros venimos haciendo el trabajo en procura de que todos los PRMistas nos den su voto para alcanzar ser el candidato del PRM en la convención que viene ahora el 6 de octubre. En ese sentido no hay duda de que nosotros vamos a competir. Queremos competir en igualdad de condiciones. Queremos competir en buena línea. Nosotros vamos a competir y vamos a ganar porque nosotros tenemos el favor del pueblo, tenemos el favor de los PRMistas que están inscritos y para eso hicimos un trabajo en toda la base del partido. pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las autoridades del partido, que es un tema que nosotros hemos denunciado, las autoridades del partido que están también aspirando a cargo, quieren hacer lo mismo que nos hicieron cuando nosotros competimos para alcanzar la presidencia del partido, que competimos con el presidente y el presidente que siguió siendo el presidente en campaña, nos ganó, nosotros levantamos la mano y siguió siendo el presidente. Cuando lo correcto es que si es va a aspirar a la presidencia y el presidente debe coger una licencia y no ir a las reuniones como presidente y como candidato. lo que actualmente está ocurriendo. Nosotros hicimos una denuncia ante la Junta Municipal Electoral, lo hicimos ante la Junta Central Electoral y lo hicimos en los organismos del partido el día 29, el día 30 de julio. Hoy estamos primero porque nosotros después estamos al 30. Hoy hemos visto en las redes un formulario supuestamente de que ya están poniendo a disposición del partido el cargo como quien dice una especie de licencia que están pidiendo, pero hasta ahora no lo han hecho público a la comunidad, a la comunidad perremeística. ¿Por qué? Porque es muy fácil poner un formulario de licencia en un celular y tirarlos sin ningún firma ni quien lo recibió ni nada. Lo que nosotros hicimos está sellado por la Junta Municipal, está sellado por la Junta Central Electoral y está sellado por los organismos del partido irrecibido. Entonces, nosotros nos gustaría que esas autoridades que hoy están presentando la supuesta denuncia o quizás pidiendo la licencia, que no lo hagan solamente ahí, que se vea que está recibido por un organismo que lo reciba, para así nosotros confiar. Nosotros tenemos aquí la rueda de prensa que les vamos a entregar a todos ustedes, que establece. El aspirante a la alcaldía por el municipio de Bonao dio a conocer que se encuentra formalmente inscrito para recurrir por la nominación a la alcaldía, contando con la firme convicción que se ahorrará electo por la gran cantidad de seguidores que ven en él la garantía de las bases del PRM. Asimismo, demandó de la Junta Central Electoral y del mismo PRM que den cumplimiento, que lo que están apelando es que den cumplimiento a la ley. Ese es el motivo de la rueda de prensa para hoy. Y nosotros estamos en disposición de responder cualquier pregunta que a ustedes se les ocurra hacernos, porque ese es el fondo, ese es el matiz de la rueda de prensa. Bien, tenemos que...